¡Vamos, toditos! ¡Péguense como anoche! ¡Dándose amor! ¡Dándose amor! ¡Dándose amor! ¡Dándose amor! ¡Dándose amor! ¡Es Navidad! ¡Ven a Jumbo para que bailes el jipetón! Participa por solo $750 pesos de compra. Por cada tres ofertas patrocinadoras recibes un código adicional. ¡Jumbo! ¡Regala tu jipetón! ¡Jumbo! ¡Regala tu jipetón! Jumbo. Lo máximo.